No es nuestro papel enforzar las leyes federales de inmigración. En su más claro pronunciamiento en favor de la protección de los inmigrantes indocumentados, el alcalde Eric Garcet expidió una directiva que prohíbe a todas las agencias de policía, bomberos e inclusive empleados municipales de Los Ángeles realizar labores de agentes de inmigración. Estamos asegurando que ningún empleado de la ciudad obtenga también información sobre la ciudadanía o situación migratoria de nadie. La directiva busca disipar el temor provocado por la persecución de inmigrantes, emprendida por el gobierno federal. El jefe Charlie Beck apoyó la directiva del alcalde y afirmó que en sus 40 años de servicio, su departamento no ha ejecutado leyes de inmigración, ni nunca lo hará bajo su mando. La acción del alcalde sitúa a Los Ángeles en trayectoria de choque con el gobierno del presidente Donald Trump, que amenaza con cortar fondos federales a ciudades que protegen indocumentados. Sus órdenes de la administración son anticonstitucionales. Este es nuestro dinero, nuestros impuestos, no es el dinero de Washington. Junto con esta nueva directiva, tanto el alcalde de Los Ángeles como el jefe de la policía han enviado una carta a la oficina de inmigración en esta ciudad, pidiendo que los agentes de ICE dejen de utilizar chamarras en las que solamente se exhibe la palabra policía. Por su parte, el jefe de la policía descalificó la lista que ayer publicó el gobierno del presidente Trump, con los departamentos de policía que no respetan las solicitudes que hacen. Los agentes de inmigración para retener a inmigrantes arrestados, programados a ser liberados por la policía. Las cortes han establecido que estas solicitudes de ICE son ilegales, dijo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.